Mamá de Carlos Salcedo, culpa a su hijo de querer acabar con su hermana. Él tuvo la culpa, se metió a su casa anoche. Así fue como publican estas declaraciones. Pues ahora, Mara Isabel Hernández, mamá de Paola y Carlos Salcedo, muestra las pruebas suficientes que corresponderían. Ellos fue lo que hicieron. La mamá del futbolista lanzó graves acusaciones en redes sociales, involucrando a su hijo. En lo que le pasó a su hermana Paola Salcedo, él tuvo la culpa, tiene que pagar. El futbolista Carlos Salcedo ha vuelto a acaparar la tensión mediática, pero esta vez no por sus habilidades en la cancha, sino por una grave acusación hecha por su propia madre, Mara Isabel Hernández. A través de una publicación en Instagram, Mara Isabel ha señalado a su hijo y a su nuera, Andrea Navarro, como los autores intelectuales del fallecimiento de Paola Salcedo. Justicia para mi hija, por favor, es culpable. Mara Isabel Hernández, madre de Carlos y Paola Salcedo, ha mantenido una presencia activa en redes sociales actualmente, y mostró pruebas suficientes que esperan que Carlos Salcedo, por favor, pague lo que hizo. Las publicaciones de Mara Isabel revelan una relación afectuosa con sus hijos. A Paola le dedicó varios mensajes llenos de amor y orgullo, como un emotivo post de cumpleaños. La vez pasada, mi reina Paula Salcedo, feliz cumpleaños. Un día fuiste la niña que robó mi corazón y ahora eres la mujer que me llena de orgullo y felicidad. También mostró cariño hacia Carlos, felicitándolo en su cumpleaños en 2020 con palabras de aliento. El primero de julio, el mundo del deporte se conmocionó con la noticia del asesinato de Paola Salcedo, quien fue prácticamente acabada afuera de un circo en el Estado de México. La noticia provocó una ola de apoyo hacia Carlos Salcedo, quien solicitó abandonar el equipo del Cruz Azul para emigrar a los Estados Unidos. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando María Isabel acusó a Carlos y Andrea de ser los responsables de lo que le pasó a su hija. La acusación de María Isabel ha generado un gran revuelo en redes sociales. La madre de Carlos y Paola Salcedo utilizó la cuenta de Instagram de Paola para hacer la denuncia y escribiendo La razón real por la que Carlos Salcedo se quiere ir del país es porque él y su esposa Andrea Navarro son los autores intelectuales de lo que le pasó a mi hija, Paola. Hasta el momento, ni Carlos ni Andrea, su esposa, han respondido a estas acusaciones. Hace un par de días, la Fiscalía del Estado de México informó la detención de Miguel Ángel N., alias El Pecas, y José Iván N., vinculados por el fallecimiento de Paola Salcedo. A pesar de estas detenciones, no hay denuncias oficiales contra Carlos y Andrea. María Isabel Hernández, una figura que hasta hace poco era vista compartiendo momentos familiares en redes sociales, ahora se encuentra en el centro de una controversia que ha sacudido a la comunidad deportiva y a sus seguidores. Su denuncia ha puesto en tela de juicio la reputación de su hijo y ha dejado muchas preguntas sin respuesta sobre el trágico destino de Paola Salcedo. Tengo la prueba, yo vi cuando entró a su casa anoche. Es culpable de lo que pasó. No lo puedo creer. Así fue como la encontraron, piden ayuda. Con lágrimas en los ojos, ahora Paola Salcedo exige que puedan pagar por lo que le hicieron a su hija. Fue su hermano. Ellos tenían muchos conflictos y ahora con esto no quiero saber lo que pasó, comentó. Con lágrimas en los ojos, esto sucedió. Pido por favor que digan la verdad. Ahora, pedimos por favor, puedan una oración para Paola Salcedo, quien falleció hace una semana, confirmando el deceso. No puede ser, esto no es verdad, me siento mal, comentó con lágrimas en los ojos. Mientras tanto, suscríbete. Hola, soy la Feli. Tenemos todavía más información, solamente dale like y presiona la campanita y podrás ver todavía más información en exclusiva aquí. Carlos Salcedo lo hizo, él tiene que pagar, comentó su mamá llorando y sollozando.